Estamos viviendo una época a muchos niveles muy diferente a la de nuestros padres, a la de nuestros abuelos... Oye, como en todo, pues en unas cosas para muy bien y en otras cosas, pues seguro que para no tan bien. Pero siento que hay una cosa en la que sí hemos evolucionado mucho, que es algo súper positivo, que es la reinvención profesional. Estamos viviendo un momento en el que, oye, tú pudiste estudiar una cosa o puedes llevar 20 años trabajando de una cosa que si ahora quieres, te formas, puedes cambiar y tener otra profesión. ¿Pero esto es de verdad así? ¿Es de verdad posible? Por ejemplo, reinventarse en el mundo digital, tener una vida más libre, trabajar desde casa o desde donde se quiera... ¿Esto es posible? ¿Esto es real? ¿O es uno de estos mitos vendehumos que hay por internet? Bueno, pues vamos a analizar en este vídeo los pros y los contras de reinventarse en el mundo digital, si de verdad es posible y quiénes pueden hacerlo. ¿Os venís a este viaje? Pues 3, 2, 1... ¡Empezamos! ¡Hola! ¿Qué tal? Soy Sara Pellicer y os doy la bienvenida a este nuevo vídeo de mi canal. Os quiero hablar de la reinvención profesional, en concreto en el mundo digital. Y como es una cosa por la que yo misma he pasado, pues os puedo contar mi experiencia y después vos daros un poco mi opinión al respecto. Por lo tanto, si la pregunta es, oye, pero entonces uno se puede reinventar en internet, la respuesta es, sí, yo lo he hecho. Por lo tanto, bueno, oye, no, soy la única que también, porque si pensamos, bueno, sí, pero es una cosa de muy pocos. No tan pocos, ¿vale? No tan pocos. Hay bastante gente ya. O sea, muchísimas empresas y emprendedores totalmente digitales, personas que, como digo, se dedicaban a otras cosas y que han decidido, pum, hacer un cambio y hacerlo en el mundo digital. Porque obviamente el mundo digital tiene muchas ventajas. En mi caso, ¿por qué decidí reinventarme hacia el mundo digital? Porque yo tenía un niño muy pequeño, vivía en una ciudad donde no tenía más familia que mi marido y alguien tenía que cuidar de esa criatura, ¿vale? No era fácil gestionarlo. Al final todo dependía como del dinero. Y hay que ir a buscar al niño, se le pone una niñera y todo era como desatender al niño. Y bueno, pues yo, obviamente, quería seguir trabajando porque soy una persona que el tema profesional me importa y me interesa muchísimo, pero encontré la forma de hacerlo pudiendo a la vez cuidarme a mí y cuidando a mi hijo. O sea, que por esta parte, ¡jo! Pues fenomenal, ¿no? Entonces sí, sí, es posible reinventarse en el mundo digital. La reinvención pasa por eso, por sentir, y creo que es una cosa de verdad que muchas personas están sintiendo en este momento, sentir, oye, ¿esto qué estaba haciendo? No me mueve, no me gusta, no es lo mío. Bueno, y es una sensación, es un pensamiento, una forma de pensar que, por ejemplo, si yo pienso en mis abuelos o en mis padres, es que no existía, porque ellos estaban mucho más centrados. En el caso de mis abuelos, por ejemplo, pienso en gente de hace ya muchos, muchos años, supervivencia. O sea, es un pensamiento que no es que se les pudiera pasar por la cabeza o a muy poquitas personas, porque al final eran momentos socioeconómicos muy complicados, pues una guerra, una posguerra, y desde luego, pues, excepto, como digo, con todas las excepciones, la gente no estaba para arriesgar, no estaba para, wow, voy a hacer algo muy loco, sino que estaban por sobrevivir y por poner un plato de comida en la mesa y por hacer, bueno, pues las cosas de otra manera. Llegan nuestros padres y al final lo que han bebido también ha sido un poco eso. Oye, tienes tus estudios y tienes tu trabajo, o directamente, pues haces la escuela, el colegio, y de ahí, pues tienes un trabajo. Ese es tu trabajo, eso es lo que sabes hacer. No era un pensamiento, o sea, no eran cosas que se dieran como posibles, ¿no? Es como si no existiera. Cuando una cosa no existe, pues, bueno, no te la puedes plantear. Y llega nuestra generación y esto empieza a pasar. ¿Por qué? Porque tenemos muchísima estabilidad social, económica, en la... O sea, todos tenemos como el techo más o menos asegurado, siempre. Como digo, hay excepciones, siempre. Pero más o menos tenemos nuestro techo asegurado, ¿no? Tenemos más o menos siempre un plato de comida en la mesa. Entonces, podemos dar un salto y pensar en otras cosas. Esto nos podemos centrar en la pirámide de Maslow, ¿no? La pirámide de las necesidades humanas, de cómo, pues, por supuesto, comer y dormir son los pilares de esa base, pero después están las relaciones sociales. Y después está también la autodeterminación de uno mismo, el sentir, sé quién soy y hago lo que me gusta. Y esa es una escala de la pirámide de Maslow que hace, pues eso, 30, 40, 50, 60 años no existía, pero que ahora sí, dado los avances que hemos tenido. Por lo tanto, nos planteamos que queremos hacer otras cosas con nuestra vida, que lo que estábamos haciendo, pues, no nos gusta. Hay muchas personas en este momento sintiéndose así. Y empezando a plantearse, oye, pues, ¿qué podríamos hacer? Y sufriendo mucho miedo, porque en este proceso, pues, obviamente se pasa miedo. Y, pues, la incertidumbre nos da miedo, el no saber si me estaré equivocando, la zona de seguridad es muy tentadora, obviamente, obviamente. También ahora tenemos herramientas muy interesantes para salir de esta zona de confort, que son las excedencias. Entonces, muchas personas lo que hacen es pedir una excedencia en su trabajo y empezar a probar de esas otras cosas que parece que les están interesando. Además, estamos en un momento también histórico en el que hay muchísima formación de todo tipo. Y si hay un tema que os puede interesar, pues, es tan fácil como formarte y empezar a descubrir, oye, si te gusta, si es lo tuyo o no. O sea, que posibilidades hay muchísimas. Ahora, entonces, ¿qué pasa en el mundo digital? ¿Es posible, de verdad, reinventarse? Como digo, en mi caso, sí, sí que fue así. Pero también voy a reconocer que ha cambiado un poquito la cosa. Que yo lo hice hace seis años y es que el mundo digital va tan rápido, tan rápido, bueno, pues, que estamos viviendo un momento diferente y que quizás ahora no es tan fácil como hace diez años, hace siete, hace seis, en el que el mercado estaba mucho menos explotado y había más hueco, ¿no?, para nosotros. Esto es así. Entonces, ¿se puede uno ahora reinventar en el mundo digital? Por supuestísimo. Pero es posible que cueste más. Y sobre todo que hay que hacer un muy buen trabajo empresarial desde el principio. Hay que hacer una buena investigación de la competencia, hay que hacer un buen plan, un business plan. O sea, no podemos empezar a decidir que queremos emprender sin haberlo hecho nunca antes, nunca haber tenido una empresa, haber trabajado siempre por cuenta ajena y hacerlo como un poco a lo loco, porque entonces no os podréis reinventar ni en digital, ni en offline, ni de ninguna manera, ¿vale? Hay que tener un buen plan y hay que estar seguros de que eso tiene una viabilidad empresarial, porque si no la tiene, pues, por favor, ahorraros el camino que es muy duro. Y luego, pues, un poco la realidad del mundo digital. ¿Es todo tan bonito? ¿Cómo se dice? No, no. Que a veces, yo creo que nos han contado, ¿no?, la película de que es como, nada, tú trabajarás tres horas al día y ya está. No, y sobre todo al principio. Al principio, como en cualquier negocio que comienza, hay que ponerle muchas horas. Ahora, que lo bueno que tiene es que tú decides cuáles son esas horas. Normalmente sí. Pero hay que ponerle, ¿vale?, muchas horas. Y esto va a ser determinante. Bueno, pues, este es un poco mi caso. Y esto es lo que yo opino sobre la reinvención en digital en este momento. No todo es irse a vivir a Bali bajo una palmera y vivir la vida o ir viajando por el mundo, sino que hay detrás, pues, un gran trabajo y hay detrás, pues, bueno, un esfuerzo y unas horas. Y debe haber una planificación y un business plan y un montón de cosas que sin ellas, pues, no será posible una reinvención. Aunque yo estoy súper a favor, me encanta el poder de decisión que tenemos en este momento histórico de decir quiero cambiar mi vida y la voy a cambiar. Y ya no quiero seguir trabajando de eso porque esto me llena más. Y, sin duda, para mí, el intentarlo no debería nunca quedarse ahí, sobre la mesa. Intentarlo siempre. Como digo, con cabeza y muy bien guiados, pero intentarlo siempre. Así que, bueno, espero que os haya servido este vídeo y que os haya inspirado. Me encantaría conocer vuestros casos. Si alguno de vosotros o de vosotras ya se ha reinventado en digital, cómo ha sido y cómo ha sido, pues, un poco el proceso, en qué estáis haciendo, qué hacíais antes, qué hacéis ahora. Me encanta conocer estas historias porque creo que son súper inspiradoras. Os espero en próximos vídeos. No os olvidéis de suscribiros a este canal. Os mando un beso. Chao. 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 Chao.